Y bueno, consejero, ya que tocó el tema justamente del presupuesto, y en aras de esclarecer y de mantener esta parte de transparencia, ¿ya tienen un aproximado de cuánto va a costar en su totalidad la consulta popular? Sí, mira, originalmente nosotros pretendíamos instalar 104 mil mesas receptoras de la opinión de la ciudadanía, son menos de las 162 mil 500 que instalamos en la elección, pero la gran ventaja que teníamos es que durante las elecciones, como la del 6 de junio pasado, la ley nos impide que en cada casilla haya más de 750 boletas, en la consulta no. Entonces pensamos poner mil boletas en cada mesa de la consulta, de modo tal que el número se reducía a 104 mil. Esto es una lógica de tratar de que costara lo menos posible sin perder garantías en términos del ejercicio del voto, de la libertad del mismo, etc. Lamentablemente, una consulta con 104 mil casillas, que era lo que queríamos hacer, costaba alrededor de mil 500 millones, de mil 499 millones de pesos para ser preciso. No nos lo autorizó, como te decía hace un momento, la Cámara de Diputados. Fuimos con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda nos dijo, oigan, bájenle porque no tenemos dinero, tenemos la pandemia de COVID-19, hay que comprar vacunas, algo absolutamente comprensible. E hicimos una segunda propuesta a la Secretaría de Hacienda, para que se pudiera, instalando 91 mil mesas, pudiéramos reducir los costos a aproximadamente 900 millones, 890 millones de pesos, lo mismo para ser preciso. La Secretaría de Hacienda nos dijo, no podemos poner todo, pongan ustedes una parte. Como habíamos ya tenido anticipado algunos gastos, habíamos tenido estas medidas de austeridad que estaban dando muy buenos resultados en términos de economías, dijimos, nosotros ponemos una parte, que la Secretaría de Hacienda nos dé la parte restante. Al final, la Secretaría de Hacienda no nos dio nada, nos dijo, no, háganlo como puedan ustedes. Por eso, los remanentes, los ahorros, el resultado de las buenas prácticas administrativas que en el INE siempre hemos instrumentado, y ahora, de manera mucho más importante, la posposición de algunos proyectos, precisamente para tratar de fondear esta inédita e importantísima consulta, decidimos llegar a un ejercicio con 57 mil mesas, que nos va a costar 522 millones de pesos. Va a ser un ejercicio, no es lo que hubiera querido hacer el INE, no. El INE hubiera querido poner prácticamente el doble de las mesas, pero lamentablemente los poderes que solicitaron, que avalaron y que convocaron la consulta, pues no fueron solidarios con la ciudadanía en este primer ejercicio, y por lo tanto no generaron los recursos para poder tener una consulta óptima como lo hubiera deseado y lo hubiera querido hacer el INE. Sin embargo, esto no quiere decir que se trate de una consulta disminuida o menos, digamos, con menos garantías. Al contrario, el INE va a aplicar todos los mecanismos de seguridad, de confianza, eso, las garantías para el ejercicio de los derechos políticos a que estamos acostumbrados. Claro, va a ser, va a haber menos mesas de votación, en algunos casos los ciudadanos van a tener que caminar un poco más respecto de sus domicilios para ejercer el derecho al voto en esta consulta, pero eso no es algo que sea responsabilidad del INE. Paradójicamente hay quienes están diciendo que el INE no quiere la consulta y que el INE está boicoteando, incluso han llegado a decir la consulta. Yo creo que el boicot vino de otro lado, a menos que se acepte que querían ponerle una trampa al INE. No creo que sea eso. El INE va a cumplir, se trata del ejercicio de consulta que más mesas de votación va a tener. Te pongo un ejemplo, consultas, las sedicentes consultas que no tenían marco legal, instalaron mil mesas en todo el país. Nosotros vamos a instalar 57 mil. En cada mesa van a poder votar hasta 2 mil ciudadanos. Esto quiere decir que todas las ciudadanas, todos los ciudadanos que quieran, las y los ciudadanos que quieran votar el próximo 1 de agosto van a tener una boleta esperándolos cerca de su domicilio. Se trata de boletas que no se imprimen en papel seguridad, pero sí con mecanismos de seguridad en la impresión. Las mesas de receptoras de las opiniones no van a tener 6 funcionarios, solo 3, no hay necesidad de que haya más. Estos ciudadanos son algunos de los que generosamente participaron el 6 de junio con nosotros en la elección federal. Así que están, digamoslo así, repitiendo. Dado que son menos, tenemos una muy buena aceptación. Es decir, habrá observación electoral. Es decir, habrá un conteo rápido en la noche de la elección. El cómputo de los votos de la consulta se va a hacer desde la noche misma de la elección. No nos vamos a esperar al miércoles, no hay necesidad. Al miércoles sucede posterior. Esto quiere decir que todas las garantías ahí están. Y que, por lo tanto, aquellas voces que dicen que el INE no quiere la consulta o que no está haciendo lo que debe para hacer la consulta, pues, simple y sencillamente, para decirlo con franqueza, mienten, el INE está cumpliendo la ciudadanía y vamos a tener el primero de agosto un ejercicio, el primero, por cierto, que seguramente anticipará a muchos otros, que va a tener todas las garantías y el profesionalismo detrás con el que el INE suele hacer su trabajo. Ok. Y bueno, adentrándonos un poco más ya como al desarrollo como tal de esta consulta popular, ¿el proceso va a ser similar al de una elección? ¿O requiere condiciones especiales para llevarse a cabo? No, en términos generales, sobre todo por lo que hace a los ciudadanos, las condiciones y los procedimientos van a ser prácticamente los mismos que cuando se vota en una elección constitucional, en una elección federal, como la del 6 de junio que tuvimos. Es decir, para poder votar habrá que acudir a las mesas, ahora no las llamamos casillas, para diferenciarlas de aquellas en donde se emite un voto, aquí se está consultando una opinión, entonces las mesas de la consulta serán muy similares, preferentemente estarán ubicadas en los mismos lugares en donde se ubicaron las casillas en la elección federal. Ya te decía, van a ser, eso sí, mesas más pequeñas, no van a tener a seis funcionarios, sino solamente a tres, no se necesitan más un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, a un escrutador o escrutadora, tendrá que identificarse el elector con su credencial para votar, los mecanismos de seguridad sanitaria van a ser exactamente los mismos, tendrá que llevarse el cubrebocas, si no se lleva lo proporcionaremos uno al ciudadano o ciudadana, tendrá que sanitizarse las manos con gel al inicio y al final del ejercicio, las mamparas no van a tener cortinillas para ahorrar, estamos reutilizando prácticamente todos los materiales que usamos en la elección, al final después de marcar la boleta, que se depositará en una urna transparente, se va a entintar el dedo con la tinta indeleble, se va a marcar la credencial para garantizar que no se vote en una segunda ocasión, y eso es todo, digamos. ¿Qué diferencias tendremos con una elección? Porque las va a haber, insisto, sobre todo desde el punto de vista organizativo, lamentablemente no va a haber una mesa de votación de la consulta en todos los lugares donde hubo mesas de casilla, porque no tuvimos los recursos, no tuvimos esta solidaridad de otros poderes para que ello ocurriera, pero de todos modos se va a garantizar que, insisto, con la mayor cercanía posible de los domicilios de las y los ciudadanos, exista un centro de votación, y cada ciudadano, cada uno de los 93 millones y medio de ciudadanos, va a tener una boleta esperando. Segundo, no vamos a imprimir, como te decía, las boletas en papel seguridad, porque eso tiene un costo muy alto, pero sí hay muchos mecanismos de seguridad, como microtexto, lo que se llama técnicamente texto invertido, es decir, mecanismos de seguridad que solamente se pueden ver con una lupa, o bien tinta invisible, que va a garantizar que las boletas sean infalsificables. Se va a, te decía ya, el cómputo de los votos, el cómputo oficial de los votos emitidos en la consulta, se va a hacer desde la noche misma de la elección, y no nos vamos a esperar hasta el miércoles posterior a ese domingo de consulta, y además va a haber un conteo rápido que en esta ocasión nos va a dar tres resultados en la noche misma de la elección. El porcentaje, los rangos del porcentaje de participación ciudadana, los rangos del porcentaje de la respuesta del sí, y los rangos del porcentaje de la respuesta del no. Por lo demás, pues prácticamente es un ejercicio, insisto, muy similar, aunque las consecuencias van a ser muy distintas. Aquí, pues como te decía al arranque de esta plática, pues no se va a elegir a nadie, sino simple y sencillamente se va a decir sí o no a esta complicada, pero bueno, sin duda, importante pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia. Ok, bueno, ya mencionó la forma en la que se van a dar los resultados, pero ¿dónde podemos consultarlos? Igual que en una elección federal, en la página del instituto, no vamos a tener PREP, el conocido programa de resultados electorales preliminares, porque no es necesario. El PREP se vuelve indispensable en una elección, porque los votos oficiales, son votos preliminares, pero los votos definitivos, los cómputos distritales ocurren hasta el miércoles después de la elección, y el INE es importantísimo que llene ese vacío entre el cierre de las casillas y el miércoles siguiente. En este caso, dado que el cómputo distrital, a nivel distrital, se va a hacer en la misma noche de la elección, pues no hay necesidad de un PREP. Va a haber un sistema que le va a permitir, a través de la página de consultable, a través de la página del INE, a cualquier persona que tenga conexión a internet, en cualquier parte del mundo, ir viendo cómo se van computando los votos en ejercicios distritales. Es muy parecido al PREP, pero no es un PREP, porque aquí no son resultados preliminares, son ya los resultados definitivos. En ese momento se van a abrir las paquetes y recontar los votos que sean necesarios, y además el propio conteo rápido se dará a conocer y se plasmará en la página del propio INE en la noche de la misma jornada de la consulta. Tal vez vale la pena, hablando de diferencias, pero esto es algo que tuvimos que hacer por la reducción de costos a las que nos vimos obligados, que no va a haber para la consulta ni consejos locales ni consejos distritales. Esto es así porque quienes integran esos consejos, que son órganos indispensables durante una elección constitucional, se les paga una dieta. Y esto implicaba un costo que nos podemos absorber, así que en este caso los consejos distritales y los consejos locales serán sustituidos por las juntas distritales del INE y las juntas locales del INE, que son órganos permanentes y que están integrados por miembros del Servicio Profesional Electoral. Pero en términos generales, insisto, la vía para consultar los resultados es a través de la página del Instituto, a través de esos dos mecanismos. El conteo rápido, que nos va a dar estas tendencias, y este sistema de cómputo que va a estar funcionando desde la noche misma de la consulta popular hasta el día siguiente. Ok, perfecto. Y bueno, justamente como ya lo mencionaban, y en esta misma línea de los resultados, el INE es el instituto constitucionalmente a quien le dan esta parte de poder desarrollar, organizar y sobre todo validar los resultados de esta consulta popular. Pero ¿hay alguna otra institución que vaya a respaldar estos resultados de la consulta popular? Sí, la propia constitución establece que todas las decisiones que el INE toma en materia de organización y realización e incluso resultados de una consulta popular pueden ser impugnados ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En eso no cambia, digamoslo así, la posibilidad de la revisión de las decisiones del INE por parte de la instancia jurisdiccional respecto de una elección ordinaria. Lo que sí es que quienes pueden impugnar son cualquier ciudadano. Es decir, dado que aquí no hay candidatos, dado que los partidos políticos, esto es importante señalarlo, no participan en una consulta popular porque la consulta popular, así lo establece la constitución, es un mecanismo para que se expresen directamente las y los ciudadanos, no a través de los partidos políticos. Por eso hubo algún partido que se enojó mucho porque nos decía es que no están permitiendo que haya representantes de los partidos en la consulta. Pues no, si quieren participar, para eso está la figura de la observación electoral. Lo que prohíbe que participen directamente es la propia lógica de la consulta, la propia constitución. Y si bien es cierto que hoy hay una ley que dice que los partidos pueden participar, pues la ley se expidió apenas en mayo pasado y esto aplicará para los futuros procesos de consulta popular. Esa misma ley dice que esas normas aplican siempre y cuando no hay una consulta en curso. Y la consulta ya estaba en curso, entonces en esta ocasión no habrá representantes de los partidos políticos, lo cual también implica que las mesas pueden ser más pequeñas, no necesitamos las sillas, la renta de sillas de todos los representantes de los partidos, etcétera. Lo cual para efectos de costo, vista esta falta de solidaridad de los poderes del Estado que convocaron, que avalaron y que solicitaron la realización de la consulta, pues no existió, pues eso nos permite hoy que pueda realizarse un ejercicio lo más robusto posible. Pero, repito, quien quiera impugnar, sea los resultados, sea la actuación del INE, tiene que acudir a las salas del Tribunal Electoral. Ok, perfecto. Y bueno, ya para ir concluyendo con esta entrevista, ¿usted qué considera que representa esta consulta para la democracia? ¿No? El hecho de que la ciudadanía vaya y participe, ¿en qué beneficia? Mira, yo siempre he dicho que en una democracia moderna, es decir, en una democracia representativa, la participación ciudadana pasa en primera instancia por votar en las elecciones, para elegir a nuestros representantes, que son los que integrarán los órganos políticos que toman las decisiones colectivas. Pero no se agota ahí. Participar en una democracia como ciudadana, como ciudadano, significa estar permanentemente atento y estar involucrado en los procesos de toma de decisiones colectivas, informándose, generando contextos de exigencia y cuando existen causas institucionales y jurídicos, digamos, como participar en una elección o participar en un ejercicio de consulta popular, es pertinente que participemos. Así que la consulta popular creo que es importante, te lo decía hace un momento, entenderla como un mecanismo complementario de los procedimientos básicos de una democracia representativa, que son las elecciones, que es la actuación de nuestros representantes, porque implican que nosotros estemos involucrados en toma de decisiones que son muy importantes. ¿A alguien le puede parecer que esta pregunta que hizo la Corte es una pregunta ambigua, en fin, que no está clara? Si alcanza el 40% de participación en la consulta, esa pregunta, el resultado de la pregunta, va a ser vinculante para los órganos del Estado. Una buena pregunta es quién va a ser vinculado en una pregunta como la que hizo la Corte, con una respuesta, por ejemplo, frente a un sí o frente a un no. Pero eso no le toca ya decidirlo al INE. Alguien podría decir es que esa pregunta es una pregunta, hay quien ha dicho, innecesaria, porque hacer justicia no es algo potestativo por el Estado, sino es algo obligatorio. Si alguien cometió un ilícito, no se consulta, si se juzga o no. Esa es una discusión pública, no lo estoy diciendo yo como si fuera una posición del Instituto, para nada. Pero hay quien dice, no tiene sentido participar en una consulta como esta, porque es una pregunta irrelevante, ambigua, y además, se está preguntando si el Estado tiene que cumplir o no su función constitucional. No me meto en esa discusión, que de todos modos es una discusión, es importante que, en la lógica de participación ciudadana, se discuta incluso sobre la pregunta de la consulta. Pero más allá de eso, con independencia de si esta consulta, de si la pregunta puede ser juzgada como relevante o no, que en todo caso la Corte ya dijo que sí, yo creo que un ejercicio como este va a ser importante, pase lo que pase, aunque la participación, ojalá y sea muy copiosa, el INE pero más allá de cuánta gente participe, creo que lo importante de este ejercicio va a ser que es el primero que se realiza y por lo tanto es el primer paso para que estos mecanismos que son muy novedosos, cobren carta de naturalización entre nosotros. En el futuro habrá cuestiones muy importantes seguramente que serán sometidas a una consulta y en la medida en la que la participación de las y los ciudadanos en este ejercicio sea algo asumido, sea algo digamos recurrente pues seguramente cuando se decidan esas grandes disyuntivas digamoslo así en el futuro pues tendremos una ciudadanía que cada vez se haya apropiado más de la participación en estos ejercicios. Así que con independencia de que haya quien juzgue que la pregunta es relevante o no yo creo que la realización misma del eje y con independencia de si lo sea o no es relevante o no esa pregunta eso no lo juzgo. Creo que la participación en esta consulta es importante per se o sea por el hecho mismo de que tenemos otro mecanismo distinto al de las elecciones para poder incidir en el futuro del país en el entendido de que tampoco en eso se va a agotar la participación ciudadana en una democracia en una democracia los ciudadanos se informan dan seguimiento a las elecciones públicas las critican las respaldan se manifiestan públicamente a través de distintos medios la prensa la plaza en fin el derecho a la protesta es un derecho constitucional en una democracia dentro de ciertos límites así que en una democracia la nuestra democracia será más vigorosa en la medida en la que exista una participación más amplia si se restringe a las elecciones bueno ni hablar pero si además de las elecciones participa en consultas se expresa insisto en la plaza etcétera pues tenemos una democracia cada vez más robusta y creo que desde ese punto de vista el principal mérito de esta consulta popular es ese que nos amplía los espacios de participación pues sin duda este ejercicio nos va a dar bastantes análisis muy enriquecedores en cuestión de impacto participación ciudadana pero ya veremos también qué tan positivo negativo no sé el resultado final pero seguramente saldrán muchas cosas de ahí y estaremos muy atentos es el primer ejercicio así que vamos a tener desde la universidad desde el ámbito de la opinión pública hacer un corte de caja un balance vuelvo a insistir es nuestra primera consulta popular en los términos del 35 constitucional yo creo que hay que celebrarlo y habrá que ir hombre analizando discutiendo para ver cómo vamos hacia el futuro mejorando estos ejercicios por supuesto que sí y bueno antes de concluir ya en su totalidad esta entrevista gusta invitar o decirle algo más al público que nos está acompañando la cátedra Madero bueno sí sin duda que sigan por un lado los trabajos de esta cátedra que ya se convirtió en un espacio fundamental de interacción de generación de sinergias entre el instituto nacional electoral y nuestra máxima casa de estudios la UNAM por un lado y por otro lado bueno de cara a este inédito ejercicio salgan y participen las garantías están dadas afortunadamente en esta ocasión la consulta popular la organiza el INE y todo el profesionalismo las garantías las condiciones de certeza de legalidad de transparencia estarán en la mesa y nos toca a nosotras como ciudadanos a nosotros y nosotros como ciudadanas y ciudadanos ejercer nuestros derechos así que la mesa está puesta a participar el primero de agosto en esta consulta popular bueno pues muchísimas gracias de nueva cuenta y esto fue un especial sobre la consulta popular agradecemos al consejero presidente del INE el doctor Lorenzo Córdoba por habernos acompañado muchísimas gracias y bueno yo soy Sofía Ramírez esto fue un especial de la consulta popular los invito a que nos sigan compartan y comenten este contenido en todas las redes sociales estamos como Cátedra Madero una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE Música Música ¡Gracias!